Y trabajadores de salud exigirán a congresistas presentar moción en contra del gobernador para que explique la problemática del sector como lo son las muertes por casos de dengue que a la fecha ya han cobrado 13 víctimas. Con un plantón en el gobierno regional, trabajadores de salud anunciaron que este lunes exigirán a los congresistas presenten una moción y convoquen al gobernador regional Reynaldo Gilbeck explique las muertes por dengue y la crisis que vive ese sector. El día lunes nosotros vamos a hacer la gran movilización acá porque realmente creemos que los siete congresistas por Piura queremos que saquen una moción en el congreso para que llamen a este señor presidente al congreso y explique el tema de las muertes, el tema del sector salud y educación que prácticamente actualmente está a la deriva como gobierno regional. Ellos amenazan con presentarse en cada ceremonia donde se encuentra el gobernador regional, lamentó que pese a las denuncias no se realice una investigación y se halle un responsable como es el caso de la compra de agua mineral sobrevalorada. Y que después se asombran como este señor anticorrupción, señor Tabara, que investiga y a la final no se sanciona a nadie. Eso también hay que cuestionar, que esta comisión anticorrupción solamente tira, tira la noticia pero no hay responsables hasta ahora. De las aguas sobrevaloradas hasta ahorita no hay ni un responsable. Ya ha pasado más de un mes de las pruebas de IBH que le hicimos llegar como federación, ni un responsable. El secretario general del sindicato de trabajadores de salud, Carlos Morales, también cuestionó la designación de Hernán García Cabrera en dos cargos de confianza como gerente regional de desarrollo social y director de salud. Definitivamente es humanamente imposible que este señor pretenda manejar la gerencia de desarrollos sociales y a la vez la dirección regional de salud. Yo no sé por qué don Reinaldo ha sacado esta nueva metodología de designar funcionarios provisionales, lo hizo en su llana, pero a raíz de la denuncia que hizo la federación, bueno finalmente terminó ya designando un funcionario ahí en la Luciano Castillo. Ellos se mantienen en pie de lucha y no temen se les realicen los descuentos.